y como ustedes me lo pidieron hoy vamos a estar conociendo de primera mano donde viven los más adinerados acá en la ciudad de medellín y para ello vamos a estar visitando una de las comunas más exclusivas de la ciudad y se trata de la comuna 14 cuánto costará un apartamento o una casa en esta comuna pues te voy a invitar a que te quedes hasta el final de este vídeo para que juntos lo averigüemos te saluda fernanda torres te voy a invitar a que te suscribas a este hermoso canal sin más que decirte para que juntos entremos en contexto les voy a contar que el poblado es una de las zonas más dinámicas y de mayor desarrollo en la ciudad de medellín tanto así que a través de el poblado se generan muchas oportunidades de crecimiento para toda la ciudad de medellín en general y es que el poblado no solamente es exclusivo para vivir sino que en el poblado se encuentran gran parte de las empresas más importantes en lo que es el sector financiero hotelero y de entretenimiento ahora mismo nos encontramos en lo que es más la parte residencial de acá del poblado y fíjense esto que está a mis espaldas es la cámara de comercio de acá de medellín que en líneas generales pues es muy importante ya que ellos se encargan de llevar los registros mercantiles de las empresas y defender los intereses empresariados del colombiano y aquí caminando por estas zonas residenciales que son bastante bonitas por cierto nos encontramos con esto esto que está acá es el parque inflexión que antiguamente pues aquí estaba el edificio mónaco que era donde vivía la familia del narcotraficante pablo escobal bueno así será de exclusivo este lugar que aquí vivía una de las personas más adineradas aunque dinero mal habido pero más adineradas del país esto es bien bonito por acá miren esos edificios chicos wow y aquí hablando como los locos ustedes se imaginan cuánto cuesta un apartamento en esta zona si pueden tener una idea bueno según investigue aproximadamente el metro cuadrado el metro cuadrado acá en el poblado está en unos 6 millones 500 mil pesos el metro cuadrado todo dependerá del tamaño del apartamento o de la casa o de la quinta pero un apartamento de aproximadamente unos 220 metros cuadrados puede costar fácilmente acá en esta zona nada más y nada menos que mil cien o mil doscientos millones de pesos barato verdad yo como que pienso en comprarme un apartamento por acá por el poblado y chicos quiero aprovechar para decirles que si ustedes no conocen el parque inflexión o si no conocen su historia y les gustaría conocerlas tengo un vídeo un vídeo especialmente en donde hablo del parque inflexión de todo lo que se vivió aquí en este lugar y de el motivo por el cual construyeron crearon este parque y derribaron el edificio mónaco si lo quieren saber pues mira aquí les debo la pestañita en algunos de estos dos lados para que vayan directamente y vean el vídeo miren chicos miren este mire les quiero mostrar de camoán caramayo acá todas y esta parte de mi vida se llama casi me electrocuto miren chicos miren este edificio tan bello tan espectacular y mire tienen acá su piscinita su parque para niños y no sé si allá logran verlo pero también tienen su gimnasio qué hermosura yo sería feliz viviendo acá de verdad a poco ustedes no wow estas zonas bellísimas en verdad muy bellas y además súper tranquilas acá no se escuchan nada apenas los carritos que pasan muy silenciosamente pero sería súper rico vivir por estos lados de hecho por estos lados queda un importante club de acá del poblado que se llama club campestre un club donde va gente pues muy distinguida a disfrutar a pasar el rato y si les gustaría que lo estuviésemos visitando acá en el canal pues déjenlo en los comentarios ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos ya que hemos visto más o menos residencia les he mostrado vamos a dirigirnos a lo que es más la parte comercial del poblado esto sí me entusiasmo a mostrárselas porque aquí en el poblado hay infinidades de comercio de hoteles super buenos super lujosos y centros comerciales también fíjense ya que empezamos a encontrar lo que es el área de hotelería este por ejemplo es el hotel york luxuri si seguimos caminando nos encontramos con este edificio que es el centro de negocios medellín justo al lado de él tenemos un pequeño hotel que se llama portón de medellín es un hotel cinco estrellas pero es bastante pequeñito y diagonal nos vamos a encontrar no sé si la presión desde aquí con el centro comercial santa fe este que ustedes ven acá es el centro comercial oviedo todavía no lo hemos visitado en el canal pronto lo estaremos visitando pero si algo que me encanta es la fachada que tiene con esa manzana que es de puras flores rojas lo que él logró apreciar desde acá afuera es que tiene un estilo muy diferente al resto porque los demás son un poco más cerrados en cambio éste tiene un poco más de exteriores y lo notan pronto en el canal vamos a estar visitando este centro comercial y muchos otros y venezuela está presente hasta acá en el poblado miren este farmatodo en milla de oro se encuentran los centros de negocios más importantes de medellín el más destacado es el sector financiero que genera desarrollo y crecimiento a gran parte de la ciudad caminando por acá miren con lo que nos encontramos nada más y nada menos que el hotel mario de acá el poblado un hotel que es bastante conocido todos sabemos que este tipo de hoteles en cualquier país cumple con unos estándares bastante exclusivos de todos los hoteles que les he mostrado acá en el poblado cuál les interesaría visitar más déjenmelo en los comentarios y ya hemos llegado a el parque principal el poblado justo enfrente del parque principal el poblado tenemos la parroquia san jose del poblado aquí en el parque principal nos vamos a encontrar con todos estos políticos pequeños puestos de artesanía tienen cosas muy muy lindas todo este parque es bastante amplio bastante bonito es cómodo y justo en esta calle chico que es la calle 10 queda lo que es provenza y parquellera que esta zona más que todo de vida nocturna acá en el poblado ya que se encuentran muchas discotecas restaurantes bares de todo pero suele llenarse más que todo en las noches no lo visitaremos en este vídeo sino que les voy a hacer un vídeo especialmente de cómo es la vida nocturna acá en medellín específicamente en el poblado el poblado es muy grande tanto así que está compuesto por 23 barrios sin embargo trate documentar en este vídeo lo más que pude esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado te voy a invitar a que dejes tu like y tu comentario y si eres nuevo en el canal a suscribirte nos vemos en una próxima aventura chaito